¿Qué tal? Bienvenidos al Mirador Social. Acabamos de estar desde las 9 y media con nuestro compañero Miguel Velasco tratando asuntos de actualidad y nosotros cogemos el relevo para seguir contándoles cosas que suceden no solamente en nuestra ciudad, en Cádiz, sino en todo el entorno de la bahía, de la provincia en definitiva, pues los asuntos que a todos nos interesan y hoy especialmente vamos a hablar de esa fiesta grande que tanto nos identifica y que prácticamente ya ha comenzado con el concurso de agrupaciones del carnaval precisamente con la cantera, con los pequeños, con los jóvenes, con aquellos que quieren pues seguir trabajando, luchando y compitiendo de forma sana y saludable como siempre defendemos pues por ser los mejores en el mundo de las coplas del carnaval y para ser buenos en esto pues hay que empezar desde pequeñito y mucho empeño que se lleva poniendo gracias a el carnaval en la escuela. Precisamente la gala del carnaval en la escuela se celebrará el 28 de febrero en el Gran Teatro Falla. Participan en este proyecto un total de 374 alumnos de 16 centros educativos de la ciudad cuyo convenio se ha firmado este lunes en el Ayuntamiento de Cádiz. El consistorio a través del patronato del concurso oficial de agrupaciones de carnaval y fiestas del carnaval de Cádiz y la Fundación SGAE renovaban su colaboración para la organización de la duodécima edición del proyecto El Carnaval en la Escuela. El alcalde presidente del patronato José María González fue el encargado de firmar la renovación del convenio con la Fundación SGAE en cuya representación asistía la autora y miembro del Consejo Territorial Andaluz de la SGAE, Inma Mayne. De este modo se podrá realizar una nueva edición de este proyecto para el presente curso escolar. La nueva edición de esta experiencia educativa y cultural cuenta como decimos con la participación de casi 400 alumnos y consiste en talleres para niños de primaria de la capital gaditana abarcando el proyecto desde el pasado mes de noviembre de 2018 hasta febrero de 2019. Vamos a hablar más detenidamente de este proyecto tan interesante que lleva como decimos 12 ediciones y vamos a presentar a dos de los monitores que están aquí con nosotros para contarnos un poquito más. No están desde el principio de este proyecto porque claro 12 años da para mucho y para que pase muchísima gente para enseñar a los más pequeños. José Carlos Patrón Valladares autor de Carnaval tanto de la cantera como de adultos y gran conocedor de la fiesta. Sí, más o menos. Aunque nunca se termina de conocer del todo, ¿verdad? Todavía no. Siempre hay misterios en el mundo del carnaval y cosas por descubrir. Y es bonito también descubrir cosas y aprender de ellos, de los niños. De los pequeños. Y bueno, una mujer también muy implicada en el mundo del carnaval, María Cruz, que ha participado en el coro de Lucía Pardo. Es monitora en este momento de este proyecto tan bonito y viene de una familia arraigada en el mundo del carnaval. Tanto de participación en agrupaciones como también en el mundo de la costura. Me decías que tu madre se encarga de vestuarios y demás. Y imagino que esto es un reto para ti también. Hombre, es muy bonito. Además, yo también me dedico a mi profesión. Son los niños. Y mezclar mi hobby con mi profesión es una cosa maravillosa. Imagínate hacer lo que me gusta en un hobby, una afición que me marca tanto. Entonces vos... Claro que sí. Muy bonito. Bueno, tú decías que matas el gusanillo, ¿no? Porque has escrito para los pequeños y ahora en este proyecto te sientes cerca de ellos. Claro, es una forma de quitarme el gusanillo y además, como siempre he dicho yo, que donde más se aprende son con los niños. Los niños son los sinceros y se aprende. Y es una forma, una oportunidad que me dio Sergio y Antonio de colaborar con la Escuela del Carnaval. Y bien y contento de estar en este proyecto y aprender y meterle el gusanillo a los niños del carnaval, digamos. Claro que sí. Has mencionado a dos personas que nos hubiesen encantado que hubiesen venido al programa, no podían, por cuestiones laborales, personales. Bueno, Sergio Gallardo, guitarrista de la Chirigota de Veraluque, muy conocido también en el mundo del carnaval, que ha llevado, ha coordinado este proyecto, ahora lo coordina a Antonio González II de Valuarte Producciones y también, bueno, componente de la comparsa de Bienvenido y gran conocedor de la fiesta. Un saludo desde aquí a los dos. Claro, un saludillo. No veas más, aunque nos ha rodeado. Pues sí, os ha dejado las riendas. No, pero bien, contento. María, pues cuéntame tu experiencia. Llevas cuatro años, me comentabas. Yo llevo cuatro años en este proyecto de la Escuela del Carnaval. Empecé el primer año colaborando con mi hermano, que fue el que entró en el proyecto antes que yo, y al siguiente año ya entré yo también como monitora. Ya hemos trabajado con tres o cuatro colegios diferentes. Este año y el anterior repito coles, que eso es una ventaja porque ella conoce a los niños, conoce a los padres y la verdad que muy contenta. Me gusta muchísimo la actividad. Los niños se huercan porque ellos crean el tipo, crean la idea, los padres se involucran y nos ayudan un montón a que ese día sea como una final para ellos y la verdad que lo pasamos muy bien. Ellos crean el repertorio. Cada año se intenta hacer una temática. Este año, por ejemplo, la gala es el día 28 de febrero y se dedica un poquito en la historia de Andalucía. Con las letras también que estén dedicadas. Claro, el año pasado fue la temática Paco Arba. Sí, hemos escuchado también alguna que otra copla dedicada a Paco Arba. Sí, me he visto y yo que estoy muy peinado. Y claro, y también así pues los niños aprenden. Claro, porque aparte de lo que es carnaval y toda la historia, lo que le inculcamos también a los niños es quitarle el miedo escénico. Digamos que ellos se vean solos y que también no es para el carnaval, digamos, a la hora de la profesora llamarla para explicar con la pizarra porque el niño no tenga esa vergüenza que tiene. Y eso le inculcamos un poquillo. O sea, lo fundamental es el carnaval, pero le quitamos el miedo escénico, le quitamos que ellos se abran solos. Además, también que no es una competición, como a lo mejor se puede inculcar un poquito más en la cantera y ya, por supuesto, mucho más en adultos. Es mucho más sano. Es mucho más sano porque aunque ellos la competición la llevan innata y intentan ser mejores que otros coles y los demás, se intenta que no haya competición entre ellos. Ahí está. Que lo importante es vivir la fiesta, conocerla, introducir, porque hay muchos que incluso antes de tener la edad para entrar ya están preguntando, ¿yo cuándo voy a poder entrar? ¿Yo cuándo voy a poder participar? Y entonces pues eso les motiva y crea ganas de entrar a participar en el proyecto. Y también es una satisfacción para nosotros, digamos, que alumnos que hemos tenido de la Escuela del Carnaval y por hoy salen en la cantera y salen y la verdad que para nosotros los monitores es un orgullo que lo cogimos muy chiquitillo con muchos nervios, ahora lo ve con muchos desparpajos y contentos, súper contentos con ellos y son experiencias que tenemos y poquito a poco vamos a más. Hombre, al igual que se ha metido el flamenco, los planes educativos, ya que se nombró como esa denominación de patrimonio material y material, aquí vamos a inculcar el carnaval que es nuestra fiesta en los colegios, en la escuela, desde pequeñitos, en primaria, ¿no? ¿Qué edades abarca? Desde primero de primaria a sexto, de seis a doce años. Y también inculcarle también a lo que es lo familiar, porque hoy por hoy, por desgracia, relacionamos el carnaval con el cachondeo, con la historia, también inculcamos que los padres se vuelquen con nosotros para que vean lo que hacemos, que enseñamos a cantar, enseñamos incluso a escribir, digamos, porque yo unas veces le llevo en su musiquilla, digo, tarea, mañana me tenéis que traer un cumple. Y es una forma, digamos, para que vean que una actividad que no es cachondeo, ni fiesta, claro, y es productiva, digamos. Sí, va a dar un resultado luego sobre el escenario. Bueno, es que parecen auténticos profesionales, ¿eh? Es una agrupación compuesta a la perfección, cantada, sin ningún tipo de rata, de error, lo hacen perfectamente. También muchos de ellos, por no decir la mayoría, tienen familia carnavalesca, sus padres son componente de agrupación, entonces también lo ven en sus casas, y para ellos hacer lo mismo que hacen sus padres, se sienten súper importantes, que lo son, por supuesto. Y ellos lo disfrutan muchísimo porque, claro, y a su vez ayudan a introducir a los que no tienen ni idea de este mundo y lo quieren conocer, porque muchos se apuntan porque va el amigo, y al final terminan entrando y disfrutando como el que más. Y, claro, pues es importante que todos los niños conozcan la fiesta tal y como es, ¿no? La parte cultura de la fiesta, cómo se compone, las agrupaciones, las modalidades, todo eso, que no simplemente es lo que decía Juan Carlos, ¿no? Venga, vamos a cantar y... Que es algo más. Claro, que es algo más, conoce tu fiesta a fondo, conoce la cultura todos los años que trae, la evolución. Y me llama mucho la atención eso, ¿no? La actividad creativa, porque, José Carlos, ¿desde cuándo están los niños metidos en esta actividad? ¿Qué meses abarca del año? Este año hay que darle un poquillo el tirón de oreja a X, ¿no? Porque este año empezamos, digamos, lo que es la ESO ayer. Este año tenemos muy poco tiempo para hacer todo lo que queremos nosotros, pero normalmente son entre dos o tres meses. O sea, desde ayer, ayer empieza... Y ayer empiezan ahora, hay que comenzar de cero, cada agrupación, las letras... Sí, todo, todo, y les da tiempo. Pero bueno, que el poco tiempo que tenemos y la motivación que tienen ellos, seguro que... Pero sí que es verdad que les falta un poquito de más. Sí, un poquillo más, sí. Hombre, va a ir por las ganas, los niños son los que nos dan las ganas, los cagados somos los profesores, y que decimos, uh, qué poco tiempo. Claro. Pero bien, sale, va a salir todo perfecto. Nos hubiera gustado que... Y además es una actividad muy bonita, en verdad, que son tres meses, pero poquito a poco a ver si lo podemos inculcar, digamos, para que sea también una actividad durante todo el año. Porque como les he dicho antes, no es solo carnaval, es quitarle a los niños miedoescénicos, el desparpajo... Hay gente que yo cogío que era muy tímido, hablaba, hablaba, hablaba muy poco, y hoy por hoy cualquiera lo calla. La satisfacción también existe, que tú te encuentras, que le da vergüenza preguntarte o le da vergüenza cantar y después llegar día de la gala, y ve tú que lo hace como si llevara toda la vida en el escenario, por esa satisfacción, persona, es muy grande, la verdad. Bueno, vamos a hacer un repaso por los colegios, ¿no? ¿Qué os parece? Son 16, el Carola Rívez, San Felipe, San Rafael, Santa Teresa, Josefina Pascual, Reyes Católicos, Gadir, Fermín Salvochea, Profesor Tierno Galván, Andalucía, Campo del Sur, Salle Mirandilla, Adolfo de Castro, San Vicente de Paúl, Carlos III y Padre Villoslada. Creo que los he dicho todos, ¿no? Sí. En 16 colegios, ¿y vosotros estáis atendiendo a todos o cuántos sois? Yo estoy ya, este año, yo me he pegado varios años en el Colegio Andalucía, Adolfo de Castro y Campo del Sur, y este año estoy en el Josefina Pascual, en el Campo del Sur. Un saludo para todos mis alumnos. Yo, este colegio en concreto que estamos viendo, es mío, vamos, y estoy yo, no estoy de mexicano, este es del año pasado, es el Colegio San Felipe, nos llamábamos los Mamá Rashi, y íbamos de mexicano, y cantábamos poco, como el año pasado hemos dicho, Anticoa dedicada a Paco Arba, el paso doble de Pancho Arbashi y su Mamá Rashi. Y yo tengo, el año pasado estuve en San Felipe, igual que el año anterior, y este año tengo San Rafael y Santa Teresa, que se incorpora con 52 alumnos, es el colegio que más alumnos tiene, y tengo eso todo. Y somos unos... Bueno, este lo paso doble de unos 15 o... De Paco Arba. Vamos a escucharlo, vamos a darle un poquito de volumen, vamos a escucharlo un poquito. Los niños luego cuando terminan, cuáles son sus impresiones, se les ha quitado ese miedo. Lo gracioso de... que también nos pasa a nosotros, a los mayores cuando actuamos en el Falla, la misma sensación, al principio, yo no salgo, yo no salgo, pero cuando terminan de cantar, ya, ya, se quedan mucho más poco. Y ya están dando para el año que viene otra vez, para el año que viene... Es que son muchos coles, entonces, y muchos, ni imagínate, cada uno tuviera que hacer un repertorio entero, estaríamos todos los días. Y las letras, ¿quién se encarga de escribirlas? Las letras normalmente solemos coger tiras de antología de autores, digamos, de algunas cosas. Por ejemplo, yo hago como especie de un cuarteto, aunque haya 35, 38 alumnos, yo lo hago en plan cuarteto y lo escribo yo. Y voy cogiendo cosillas, por ejemplo, el año pasado íbamos de pirata, pues todas las comparsas, agrupaciones que hayan salido de pirata, pues las voy metiendo ellos, los barbacoas, los piratas, los... Para que ellos, digamos, también vayan conociendo los grandes autores del carnaval. Eso es muy importante. Este año venimos volando. También muy graciosa estar. Bueno, ¿cuántos alumnos sobre el escenario y los profesores de los colegios? ¿Qué tal llevan esto de que sus alumnos de repente dediquen tanto tiempo al carnaval? Muy bien, algunos se enfadan un poquillo porque se abandonan un poquito los estudios, porque como el carnaval es que mueve pasiones, pues se abandona un poquito lo que es lo académico. Pero yo, por ejemplo, personalmente siempre intento repetirles que no dejen de estudiar, que es importante disfrutar, pero... Y los profesores también me costa que lo hacen. Y sobre todo los directores de los colegios, que en la mayoría de los casos, en su totalidad, se prestan, siempre nos dejan un salón de actos, una clase, nos dejan los espacios del colegio para que podamos desarrollar la actividad. Y la verdad, porque se agradece, porque si encima pusieran... Y las madres, las madres también se huercan mucho... Vamos, las madres son peores que los niños. Y peores que los padres. Y los peores que los padres. Pero claro, luego también hay que confeccionar las ropas, que ahí la familia es muy implicada, ¿no? Sobre todo las madres. Claro, hombre, siempre se intenta, a lo mejor que sea lo menos costoso, porque... o aprovechar disfraces de otros años, o unas ideas que sean asequibles a todo, porque... No te digo, es un ratito nada más y muchas veces tampoco merece la pena un... Siempre más la originalidad y que quede... Y que quede gracioso a un disfraz súper elaborado, pues lo menos... Bueno, hablamos de una gala. Aquí, como bien decías, no hay premios o no hay ganadores. Todos son ganadores, todos son participantes. ¿Esa gala cómo se lleva, cómo se configura? La gala se configura, digamos, nos vamos organizando por colegio, porque al ser tantos colegios y tantos alumnos, pues cada uno tiene un horario para entrar. Pues imagínate 400 niños en camino arriba, que también es otro tirón que vamos a dar, ya que estamos aquí y aprovechamos, de tantos alumnos y eso, que podían hacer la gala en dos días también. Claro, son muchas horas. Porque los niños desde que entran, desde que entran no salen hasta que no termine la gala, porque los padres se queden a ver todas las funciones. Tú sabes cómo es que cuando canta su niño se van para atrás, por aquí los dejamos todos arriba para que los padres vean todos los colegios, para que el patio de buta no se quede vacío. Pues imagínate, el que cante el primero, que tiene que estar dos horas allí, es un poquito... Pesado, claro. Pesado para nosotros, incluso para ellos que son chicos y quieren... Y eso hay que buscar otra fórmula que lo vamos a intentar. Hombre, sí, es verdad que contamos con... Afortunadamente, contamos con muchos colaboradores, padres que entran con nosotros ayudando, porque, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos dos coles, es más complicado estar con los dos coles a la vez, estando dentro en Camerino. Entonces siempre contamos con monitores de otros años, que este año no han podido estar, o mejor amigos nuestros, padres, siempre gente que colabore con nosotros para organizar un poquito la parte de dentro, porque es verdad que son muchas horas, que ellos se desesperan mucho, pero siempre hay gente que están atendiéndolo para que la espera sea más o menos. Pasan muchos nervios, entonces eso, imagínate. Bueno, se acostumbran a lo que es el gran teatro falla, ¿verdad?, de cara al futuro. Yo recuerdo el año pasado con el Colegio de Andalucía, que son para comérselos, pero tenían muy poca vergüenza a las horas de las clases, ¿no? Y no habían salido nunca a pisar falla, se abrió telón y se quedaron todos callados, como diciendo, esto qué es, esto qué es. Esto no estamos callados. Pues esa imagen es lo bonito de esa sensación que me recuerda a mí, a mi época, cuando yo fui juvenil, que se abrió telón y te queda como, esto qué es, que es un sueño, ¿no? Que han visto a sus padres, sus abuelos, y es una satisfacción súper... que no tiene precio, vamos a verles las caras a los niños, no tiene precio ya, aparte del carnaval y toda la historia, y además como el cariño que te cogen. Es que ellos se sienten grandes porque es súper bonito que ellos vean lo que hacen, lo que se ve en la tele, lo que hacen los mayores, lo hacen los grandes, ese día se está haciendo para ellos. Claro, porque lo tratamos como si fuera, a ver, profesional, entre comillas, ellos tienen su camerino, por la tele, se ven ellos por la tele, y ellos se ven muy, muy importantes, digamos. Pero hay que ver las tablas que tienen. Ya. Me quedó asombrada, porque bueno, estamos acostumbrados a ver en programas de televisión los niños que tienen ciertas habilidades, que cantan, pero bueno, podemos decir que aquí en Cádiz, pues la mayoría de estos chicos tienen esa habilidad para subirse en el escenario, echarle mucho valor. Mucho arte, desparpajo, mucho desparpajo. Mucho arte innato. La verdad que es una actividad súper bonita, súper satisfactoria para los que la desarrollamos, y bueno, a mí me costa que ellos disfrutan un montón y cada año va más. Cada año hay más niños que quieren entrar y eso pues es muy guay, ¿no?, que la actividad vaya creciendo de esa manera. Incluso ellos diseñan los disfraces, nosotros exponemos lo que es la idea, y ellos buscan el nombre, ellos los disfraces, incluso cuando hay más tiempo, por supuesto, cogemos y ellos mismos hacemos una clase para hacer los disfraces. O sea, que yo no es solamente el carnaval, ya es forma creativa para los disfraces, incluso para el maquillaje. Bueno, yo, una cosa que es llamativa, ¿no?, estamos hablando de una actividad que se desarrolló en Cádiz, en la Bahía de Cádiz, bueno, ya en muchísimos lugares hay mucha afición al carnaval, pero localidades cercanas verán esto como qué suerte tienen esos niños de Cádiz capital de tener esta opción, porque bueno, es verdad que San Fernando y Chiclana son grandes aficionados al carnaval del puerto de Santa María, bueno, todos los pueblos y ciudades de la provincia de Cádiz, de la Bahía en concreto, pero si nos metemos en Cádiz, en este territorio pequeñito que mira tanto al mar y al carnaval, tenemos la suerte de que estos niños, desde pequeños, van a aprender qué es el carnaval y sobre todo se quedan con mucha enseñanza después de esta actividad. Claro, lo que es la cultura y también lo que le tratamos esto, aunque cuando estemos en el concurso queremos ganar, no hay que ser hipócrita, pero le inculcamos que esto es carnaval, que no pasa nada, que hay que saber ganar y hay que saber perder y eso es lo que inculcamos, solamente inculcamos lo que es el venerillo del carnaval, los autores antiguos, tiramos coplas antiguas para que ellos vayan conociendo, digamos, y van descubriendo autores, que es de nuestra época, pero ellos van descubriendo, llega a casa, se lo ponen en el Youtube y al día siguiente te viene cantando todo ese espectorio de... Son increíbles, vamos, no... Hombre, es verdad que tienen mucha suerte y ojalá se pudiera llegar a todos los niños de San Fernando, de toda la Bahía, ojalá se pudiera llegar y seguramente sacaríamos mucha cantera, porque ya, por ejemplo, yo de dos colegas que tuve el año pasado, dos cuartetos infantiles han salido este año en la cantera, que uno es del grupo ese de los mexicanos, que échale una mano a la cantera, un cuarteto infantil, y el otro es de Harry Potter, que también tuve esos niños en el cole de San Rafael, y son niños que se les despierta el gusanillo, después se quieren seguir haciendo lo que empezaron a hacer, participan ya en la modalidad de infantil dentro de una competición, aunque se incurca lo que decía mi compañero, que sea sana, y seguro que si ramificáramos esta actividad a otros coles, crearíamos muchísimas más canteras, por supuesto. Y el castigo que le ponemos, por lo menos yo, el castigo que le pongo yo a los niños es las notas, las notas, el que me traiga las notas no sale. Claro, claro, por eso soy un aliciente. Lo importante, digamos, los estudios, me enseñan las notas, que me traen las notas, ah, venga, pues vale. Bueno, otra cosa, claro, estos niños tienen la oportunidad de aprender, muchos son gaditanos, pero yo imagino, me vais a contestar vosotros, que muchos no son gaditanos. Habrá chicos que son de fuera, incluso de otros países, yo me quiero, no sé, es una pregunta que hago, porque hay muchísima población. De Bolivia tuve yo a todos. ¿Y qué tal? Bien, es gracioso, porque ellos ven, por ejemplo, lo que es el pito del carnaval y no tienen ni idea, ni cómo se toca, lo sopra, e incluso los padres se quedaban asombrados porque no sabía esto. Ellos lo apuntaron allí porque los amigotes, pero en el momento que vio a aquellos impresionados, y son más picados que nosotros, en verdad. Hombre, yo es que veo que es un paso más a las típicas fiestas de fin de curso que se realizan en los colegios convencionales. Hombre, esto es un paso muy importante. Es el privilegio que yo digo que tienen estos chicos. Tengo la experiencia, el año pasado, uno de los colegios que tuve, el colegio de San Felipe, me preguntaron si en las fiestas de fin de curso ellos podían cantar, igual que muchas agrupaciones de la grande van a las fiestas de los colegios a cantar, pues ellos cantaron en las fiestas de fin de curso de su colegio y así aprovecharon un poco todo lo que habían aprendido, volvieron a ponerse el disfraz, los grupos de amigos que se crean porque son, como están todos los cursos juntos, de primero a sexto, pues se relacionan los chicos con los grandes, que van todas las edades y participan en las fiestas de fin de curso de su colegio y eso es también una iniciativa guay. Claro que sí. Bueno, estoy pensando en esos chicos que como esto empezaba hace 12 años, algunos tendrán ya en veintitantos y serán ya mayores, incluso estarán participando en el coag. Sí. No sé si tienes alguna experiencia así cercana de alguien que... De lo que es la escuela del carnaval, yo llevo, digamos, tres años y sí participo al cuarteto de Échame una mano, que le mando un saludo al doctor Mario y a los dos alumnos que he tenido, pero sí, de la época mía de cuando escribía de cantera, sí tengo... puedo presumir, entre comillas, que sí tengo grandes hijos de Manolo Santander, el guachi, el robe, Juanito el Blanco, son gente de Juan Carlos Aragón, de los grandes, digamos, y eso es una satisfacción, porque en verdad esto es lo que hacemos nosotros en la cantera, digamos, escribir, digamos, es inculcar lo mismo, lo que pasa es que con la otra vez íbamos a participar fallas y aquí es más sano, digamos, aquí no hay concurso ni nada, pero sí hay muchos alumnos. Nosotros sí, los monitores, sí hay muchos que, vamos, yo creo que también mayoría empezaron desde chiquititos en infantiles, pasaron por la cantera, pasaron por adultos y hoy día son monitores, otra vez, de los que están empezando, ¿sabes? Tengo la duda de un monitor que se ha incorporado este año con nosotros, pero que yo creo que fue alumno de la cantera, de la escuela del carnaval, de la escuela del carnaval pasó a la cantera, de la cantera pasó a adultos y este año ha empezado también a ser monitores. Se cierra el círculo, claro. Sí, 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 sí. Es un veneno, esto es un veneno. Y nunca puede salir, ¿eh? Bueno, un círculo precioso, un círculo vicioso, pero muy interesante, muy bonito. ¿Qué requisitos tienen que reunir los monitores para formar parte del carnaval en la escuela? Simplemente haber participado en el COA o haber participado o estar actualmente participando de la forma que sea, como componente, como autor, conocer las fiestas, ser buen aficionado porque lo que tú vas a transmitir lo tienes tú que tener dentro. Tú sabes, esto no se estudia. Y tampoco es de un día para otro. No. Eso, que tengas una trayectoria y que sea un poquito que te salga la vena carnavalera, vaya, que eso no se puede aprender. Eso se viene. En tu caso eres docente, eres profesora. ¿Tiene que ser profesor o profesora necesariamente? No, simplemente tiene unos valores, por supuesto, esto no vamos a meter ahí cualquiera, ¿no? Y lo que ha dicho la compañera, digamos, es llevar una trayectoria de carnaval. Incluso hay gente que no han salido muchos años pero tienen el veneno a eso y saben llevar a los niños. Tienes mucha paciencia, es lo que quieres tener. Bueno, tengo aquí a un hombre y a una mujer, en este caso me toca preguntar, hablando de materia de género, esa evolución en los últimos años de la mujer en el mundo del carnaval, ¿cómo la valoras, María? Pues la verdad que es muy positiva. Tengo experiencia de haber visto como en los coles cada vez hay más niñas, incluso, ¿qué niñas? Sí, es cierto, sí. En que forman los grupos, lo cual es maravilloso, ¿no? Vamos, que al fin y al cabo son todos niños, no hay que mirar género ni nada, pero hablando del tema este, sí es verdad que se nota positivamente que cada vez las niñas quieren participar más. Hay un porcentaje muy alto, digamos, yo no sé este año, pero el año pasado había un porcentaje muy alto que había más niñas que niños en la escuela del carnaval, y es un paso súper importantísimo, vamos. Bueno, ya puede hablar en primera persona puesto que ha participado en el coro de Lucia Pardo y bueno, tú habrás visto también a lo largo de tu vida esa evolución, ¿no? Hombre, por supuesto. Mujer en el mundo del carnaval, en todos los sentidos. Cuando era chicano, vamos, que era hasta el coro de Adela era el único que tenía, cuando yo tenía conciencia, el único que tenía mujeres participando en la fiesta y ahora, pues, por supuesto, lo vemos, ¿no? Hay muchísimas comparsas femeninas, enteras femeninas o mixtas. Autora, qué importante, importante. En mi caso, por ejemplo, el coro lo escribía Lucía, era la autora y el coro era menos la orquesta, era entero, compuesto por mujeres. Hay muchísimas agrupaciones y cada vez más, cogiendo los instrumentos y eso, pues, es un gran paso. Además, es bonito ver porque hombres y mujeres compiten en la misma línea, en las mismas condiciones, en la igualdad. Lo mismo, lo mismo. Y a ti, como hombre, te pregunto, el sector masculino ha acogido perfectamente esta incursión de la mujer y sois ejemplo en muchísimos aspectos de la vida. Claro, pero es que en verdad, esto no hay que hablarlo, esto, en la época que estamos, debe ser normal, digamos, no tiene que ser tema de conversación, las mujeres y el hombre exactamente igual. A mí me encanta ver comparsa y el mérito que tuvieron ellos del coro, que eran todas mujeres, eso es un mérito y un bienvenido todo lo que sea sumar, se le criticará igual que al hombre, si es mala, entre comillas. Igual para todo. Claro, igual para todo. Pero que bien, que bien, perfecto, todo lo que sea sumar y si es una mujer, pues mucho mejor. Hablamos de sumar, toca también hacer una pregunta, a ver, me contestáis, os mojáis o no, pero bueno, también es muy interesante ver cómo agrupaciones de otras ciudades, de otras provincias vienen a concursar, falla, y bueno, ¿por qué no? ¿Alguna vez nos gustaría que ganase alguna que no sea de Cádiz? Porque están compitiendo muy bien, hay que decirlo, que el ejemplo siempre es Cádiz, el espejo donde mirarse, pero hay que ver de qué manera se está empezando a escribir ya fuera de Cádiz, ¿eh? Todo, de aquí nada veremos una alchirigota que venga de México, todo es bienvenido, Cádiz es la ciudad de la libertad, abrimos todo y todo lo que venga con respeto y con educación es bienvenido a Cádiz, siempre que no le falte respeto, habrá agrupaciones buenas, habrá agrupaciones malas como lo hay en Cádiz, pero con respeto tenemos las puertas abiertas, llegará el concurso que durará seis meses, que los que protestan son graciosos, porque los que protestan es que el concurso es muy largo y se pegan todo el año escuchando el carnaval, ¿no? Pero vamos, bienvenido, sea todo, todo, siempre con educación y respeto y en condiciones, es don teatro falle, yo le llamo el don teatro falle, hay que tener el respeto. Yo siempre cuando se desata el tema siempre sí es lo que digo, que siempre que venga con la calidad que el teatro merece, no simplemente por la experiencia de, ah, venga, podría probar la experiencia. Es que tiene que tener calidad porque el falla está cogiendo un nivel de calidad que hay que... Por eso es lo que decía. Impone respeto, ¿eh? Impone, impone un poquillo de respeto. El público de antes era más exigente, ahora se aplaude todo, que con lo que yo he vivido, yo he visto a Buchea, a Martineares, estamos hablando gente y hoy por hoy se le aplaude a todo, que no es criticar, bienvenido sea el público, pero hay que... Hay que ser más crítico. Claro, el ejemplo tonto que yo siempre pongo es que si vamos a la falla de Valencia dos ratitos, digo, qué pedazo falla de Valencia, y el valenciano te va a decir, espérate, está bien, pero te voy a enseñar la mejor. Y allí el público de hoy por hoy, simplemente entrar en el falla es un premio y es como si fuera una boda y nada más hay fotos y todo aplaude. Y hay que ser un poquillo más crítico para la calidad del concurso. O sea, tampoco significa que vayamos a Buchearlo ni mucho menos, pero hay que ser un poquito crítico que todo el mundo no puede ser campeones y todo el mundo no se le puede gritar. Y que se requiere una experiencia, una trayectoria, un saber, pasa como con los concursos de otra índole. Claro. No se puede aplaudir todo ni se puede entender que una persona de un día para otro puede llegar a ser un artista, ¿no? Hay que mirar más allá. Sí, para el beneficio del concurso, ¿no? Porque, si hombre, la producción no se le va a negar a nadie por respeto por la educación, pero ya a los campeones hoy cualquiera se le canta a campeones, cualquiera, yo no estoy particularmente, yo no estoy de acuerdo en eso. Hay que ser un poquito exigente para el bien del concurso. Porque no porque muchas agrupaciones vengan va a haber más caridad. Y para autoexigencia del propio autor, ¿no? Y del componente. Claro. Hombre, yo personalmente o lo que estabais refiriendo, yo soy partidaria de que la agrupación merece respeto pero el público merece un respeto. Ten en cuenta que es el único concurso donde tú compras una entrada, el único espectáculo que tú compras una entrada sin saber lo que vas a escuchar. Sí. Estamos hablando que ya las semifinales y los cuartos. El concurso no ha empezado y ya la fase de semifinales las entradas se han agotado. Tú no sabes lo que va a pasar este año en el concurso. Entonces, el público yo entiendo que exija una calidad sobre el escenario, ¿sabes? Entonces, yo pienso eso, que lo mismo se que respeta a la agrupación, por supuesto, porque tiene su tiempo de ensayo, porque hay que respetarlo, porque quiere participar y viniendo respetando las normas, pero el público también merece un respeto y una calidad, ¿no? Lo que decía antes, no puede venir uno con cualquier cosa simplemente por probar la experiencia. Ahí se pierde un poquito el prestigio del teatro, el teatro es mucho más, como decía él, don Gran Teatro Falla. Él, bajo mi humilde opinión, digamos, que me voy a meter en un fregado grande, pero me da igual, para eso estamos. Yo pienso que ya no hay aficionados al carnaval, ya hay frofo, ya vamos a escuchar a-a-a-a-a. Es como los equipos de fútbol, voy a ver Madrid. Dando por hecho incluso que va a estar bien lo que vamos a escuchar. Claro, claro, de hecho, yo soy de Arcadi y mi equipo es Arcadi y voy a muerte a Arcadi y voy a escuchar Arcadi y voy a ver Arcadi, por no poner ejemplos de autores, para no faltarle... Si Arcadi hace un mal partido hay que decir Arcadi ha jugado regular. Sí, claro, pero eso lo decimos los aficionados, los forofos, digamos, van a muerte y eso es lo que yo estoy viendo, ojo, que también puedo estar equivocado, pero eso es lo que veo yo en el teatro falla, que a ver, que como dices tú, yo soy de Arcadi, si Arcadi juega mal, digo yo, para matarlo, para echarlo, no, no, ya es, voy a ver esta agrupación y muero con esta agrupación y si puedo pisar a la que va la siguiente atrás, la piso y eso es lo que a mí particularmente no me gusta, que ya se ha perdido, no todo, gracias a Dios hay muy buenos aficionados, pero ya es bandera. Estamos intentando nosotros, luego hablando, volviendo a los niños, intentando incurcar que esto no vaya más, simplemente que sea sano, Y que el aficionado tiene que conocer la historia del carnaval, los autores, cómo se escribe una letra, la música, claro, y que es carnaval. que es carnaval, que nos quitamos el disfraz y seguimos siendo los mismos que es carnaval. el carnaval sigue siendo la misma persona que está debajo del disfraz. No tiene que perder su sentido, ¿verdad? No, no. Si no pierde su gracia, su esencia. El carnaval es originalidad. Otra crítica, otra crítica voy a hacer. No importa, son críticas siempre constructivas. Los disfraces, mira, lo bonito de la escuela del carnaval, que tuve los disfraces, hombre, es original. Ella se cura un disfraz, que va vestido de mexicano, le pone un gorro, hoy no, hoy por hoy, casi la mayoría no van disfrazados, van vestidos. O sea, que yo puedo coger un disfraz de cualquier agrupación y puedo ir a un cotillón. Y esa esencia, esa misma se ha perdido que es lo que inculcamos nosotros también en la escuela del carnaval. La originalidad, digamos, incluso hasta con el disfraz. Que si hay que ponerse dos coloretes, que hay que pintarse, poner un gorro, que sea una cacerola, eso es carnaval, no, hoy por hoy. Es claro que de ellos se aprenden mucho, porque como ellos son inocencia pura y dura, ayer mismo me decía uno, nos podemos vestir Spiderman, entonces eso sí, para ellos sí, es un disfraz, ¿sabes? Entonces, si te metes en el mundo de ellos, seguramente al final consigue la originalidad que dice él y consigue disfrazarse. Entonces, está bien meterse en el mundo de la inocencia de ellos, que como no tienen más de ninguna y no saben... Bueno, es que de hecho la esencia del gaditano y de esa gracia que hay aquí de sacar de donde no hay, como yo digo, hace que el disfraz, que el tipo en este caso, que vestirse de lo que se, sea también parte de ese ingenio, ¿no? No podemos perder el ingenio. Pues eso es lo que también le inculcamos lo que es la escuela del carnaval, digamos, que es lo que hemos vivido nosotros de nuestros padres, de nuestras familias, de los disfraces que tú veías. Por ejemplo, hay ejemplos de dos quince piedras desde que llegas, el casco que llevaba de... de eso era un casco minero, corta por la mitad, eso es súper original, esas cosas se han perdido ya. Ahora va uno a un sastre, a un diseñador, dice, y te lo hacen perfecto. Y eso se ha perdido y eso es lo que intentamos nosotros con la escuela del carnaval es buscar... Recuperar eso. ...de coger tres cosillas del armario y ponerle dos cosillas y para adelante. Claro que sí. Pues ojalá consigáis todos vuestros objetivos. En un año más, ya son doce, doce ediciones, esto tiene para largo, esto da vida al carnaval y sobre todo hace que... Tiene para largo porque yo te digo que cada vez más años, hay más niños y ojalá dure mucho, que estoy segura de que sí, porque cada vez esto va en auge y una iniciativa súper bonita, súper chula y muy divertida para ello. Entonces... Y que de aquí nacerán los grandes próximos... Claro. ...las grandes próximas figuras del carnaval y los grandes aficionados. Sí, sobre todo, aficionados. Que no importa. José Carlos, Patrón Valladares, muchas gracias. Muchísimas gracias, Uda. María Cruz, un placer. Y que vaya muy bien este carnaval que solo ha hecho empezar. Seguro que sí. Sí. Muy gruesa por llegar. Claro que sí. Muchísimas gracias. A vosotros. Hacemos una pausa, seguimos aquí en El Mirador. No se vayan. No se vayan.